¿Qué es lo que más te gusta de España? ¿Qué es lo que más me gusta? Porque trabajar y trabajar. ¿Qué es para lo que has venido? Para trabajar, conseguir dinero y poder regresar de Ecuador o ya te has acostumbrado aquí? No, sí, quisiera regresar a mi país. Hola, me llamo Doris. Mi apellido es Albuquerque. ¿Y dónde eres, Doris? Soy ecuatoriana. ¿Y dime cuánto tiempo vives aquí en España? Cinco años. Entonces yo trabajaba en una empresa de atún, de atún real, y ahí era ponchadora. Estoy, pues primero trabajaba en una casa, ahora recién tengo este trabajo, estoy dependiendo. ¿Y dime cuáles son tus planes aquí en España, en Madrid? Pues mis planes, primeramente, pues nada, salir un poco más adelante y luego pues traer a mis niñas. Sí, pensaría poner mi negocio aquí, viendo cómo va o si no, pues retornarme otra vez a mi país. ¿Estás acostumbrado aquí? No, sí, quisiera regresar a mi país. ¿Algún día? Sí, algún día. ¿Pero te gustaría traer a tus pequeños también aquí? Sí, sí me gustaría que también conozcan esto y pues la mayoría que cuando crezcan, pues se quieren quedarse, se queden.